Mira, en esta semana el Banco de Reservas inauguró la Feria de Préstamo Comenta Pymes 2023. Yo creo que esa es una gran iniciativa, vamos a ver esta historia. Samuel Pereira, administrador del Banco de Reservas, anunció una tasa fija del 12.95% y plazos fijos que van de seis meses hasta dos años para los préstamos comerciales. Hoy, nuestro banco cuenta con más de 100.000 clientes del sector pymes en todo el territorio nacional y queremos seguir creciendo. Nuestra cartera de depósito es de más de 70.000 millones de pesos, lo que nos posiciona en el primer lugar de participación del mercado en este renglón, con un 31.3% de la totalidad y cuenta también con una cartera de crédito de este sector que supera los 64.000 millones de pesos, equivalente a un 26.5% del mercado. Pereira explicó que esa entidad financiera cuenta con más de 100.000 clientes pymes en todo el territorio nacional y posee una cartera de depósitos de más de 70.000 millones de pesos. Durante el acto, el ministro de Industria, Comercio y Mi Pymes, Cito Bisonó, dijo que en el país se han implementado varias iniciativas que propician la inclusión financiera, mientras que el subadministrador de negocios de Banres Reservas resaltó las ventajas de la feria para los pequeños negocios. Y en colaboración con Banres Reservas, hemos firmado un acuerdo para implementar el Programa Nacional de Educación Financiera y así impulsar la competitividad de este sector a través de capacitaciones en temas de transformación digital y educación financiera. A tales fines, el año pasado formamos a más de 20 funcionarios de esta institución y para este año esperamos duplicar esta cantidad y así poder expandir la oferta de capacitación en todo el territorio nacional. Aspiramos a que las pymes y pequeñas empresas de todo el territorio nacional identifiquen esta feria como la gran oportunidad para optar por el capital de trabajo necesario para consolidar sus negocios en un momento como el que estamos viviendo hoy de la activación económica. La feria durará dos meses y habrá ofertas especiales para comercios aliados y talleres de educación financiera bajo el Programa Preserva. Mira, yo creo que es importante y hay que felicitar al Banco de Reservas por esas iniciativas. Creo que lo hace todos los años y habla de miles de millones que logran prestarse a las pequeñas y medianas microempresas de República Dominicana y también lo hace el Banco Promipime, que hace préstamos a las pequeñas empresas para tratar de incentivar la producción de este sector tan importante que cuando uno ve, por ejemplo, los registros de las pymes en la Tesorería de la Seguridad Social se da cuenta de que este es un país de pequeñas y medianas empresas. Excelente, muy bueno por el Banco de Reserva. Ahora, yo creo que, y parte de lo que se tenía en agenda en este gobierno, tenía que ver con una reforma fiscal, sobre todo una reforma tributaria, porque yo entiendo que una de las barreras más importantes que impiden que haya muchas más empresas en República Dominicana y que sobre todo las pequeñas empresas puedan mañana ser grandes empresas y que las microempresas lleguen a ser medianas empresas. Tiene que ver con esta estructura de impuestos que hay en República Dominicana. Miren, Mundo, ese asunto del anticipo, del anticipo es un tema que llega muy fuerte cuando una empresa pequeña va a producir y pagar nómina. Cuando tienen que enfrentarse a eso, miren, usted vendió el año pasado 5 millones, miren, miren, eso es un tema pesado. Tú nos das un golpe y ya te están descapitalizando. Pero increíble. Pero incluso el Itebio es una vaina. Mira, porque yo tengo que decir una cosa. Tú agarras y vende algo a crédito. Eso te iba a decir. A crédito. Pueba la factura. Y ya tú estás pagando Itebio. Hay que pagarlo de una vez. Hay que pagarlo. Y entonces fácilmente duran 3 o 4 meses y no te pagan. Y tú estás pagando ahí, haciendo facturas y descapitalizando. Entonces, eso incluso empuja a la informalidad. Sin duda, sin duda, sin duda. Empuja a la informalidad. Entonces, no cabe la menor duda de que hay que revisar nuestro modelo tributario para hacerlo más simple, para hacerlo menos oneroso, para hacerlo más progresivo. Todo eso hay que lograrlo y para que además se creen mecanismos para evitar la evasión. Porque uno de los principales problemas que hay en nuestro país es la evasión. ¿Pero qué pasa? Sí, pero nadie quiere. Todos los gobiernos hablan de reforma fiscal. Pero no lo hacen. Pero no lo hacen. Pero por otro tema. Bueno, cuando aquí se habla de evasión fiscal o de robo de la energía. Ahí es que están los dos dolores de cabeza en materia de recaudación del país. Sin duda. De evasión fiscal o robo. ¿Quiénes se roban la energía y quiénes no pagan impuestos? Miren quiénes son los que no pagan impuestos. Las grandes empresas son los que tienen mecanismos para evadir impuestos. O la pequeña informalidad. Esos son los que no te... La mayoría de las empresas ya medianas. Que van entre mediana y grande. Tienen poco espacio para ser informales. Para maniobrar. Para maniobrar. Pero las grandes empresas maniobran y dejan de pagar millones y millones de pesos. El que está cogido es el mediano productor. Está formalizado. Y lo mismo pasa con el robo de la energía. ¿Quiénes se roban la energía? Las grandes empresas. Lo dijo el propio... Sí, sí, sí. El propio Celso Maracini cuando era administrador de... De las CDEE. Que los grandes ladrones de la energía no eran los pobres como se pensaba. Que también se la cogen. Claro. Que los grandes evasores de energía eran las grandes empresas. Entonces, aquí tiene que haber una reforma para que el gran capital pague sus impuestos. Y para que no se robe la energía. Y sobre todo, sobre todo, que hay lo que llamamos economía de gasto fiscal. ¿Qué tiene que ver con esos arreglos fiscales que hay? Los subsidios. No, arreglos fiscales que hay para incentivar ciertos niveles de producción. Por ejemplo, las empresas que se colocan en las fronteras. O algunos... Son subsidios. Pero son eternos. Son eternos. O sea... Por ejemplo, yo no sé... Yo no sé qué hay que esperar para el desarrollo del turismo. Pero qué pasó eso. Esa es la mayoría. Sí, qué increíble. No, y además, por ejemplo, en la parte de los combustibles. Ni hablar ahí. Ahí hay unas grandes empresas que en la República Dominicana no pagan los impuestos normalmente de los combustibles. Porque van subsidiados a los transportistas, que son sindicatos de sindicatos. Pero son grandes emporios. Pero la barrigora tiene su ciudad. Entonces, ahí... Explícame. Por ahí hay un sinnúmero de escape. Que al final del día terminan pagando a los más pobres. Entonces, esperemos que el próximo gobierno, que todo pinta que va a ser el que está ahí. Ah, no sé. No sé. Comenzando, haga la reforma fiscal que se requiere en este país. Pero una reforma fiscal no solamente para penalizar a lo que siempre pagamos, que somos la clase media. ¿Verdad que sí? Sino una reforma fiscal que vaya integradora, que sea una reforma fiscal que promueva la producción, la formalidad y un número de cosas. En otro orden, hay un problema de agua en el mundo. Sí. ¿Serio? ¿Serio? Cayó ayer una lloviznita a nivel nacional, pero eso no... No hay un golazo de ardilla, creo. Sí, sí, sí. Entonces, en la ciudad de Santo Domingo se está sintiendo la escasez de agua, pero eso no afecta a los carguas. Bueno, yo lo que quiero es que el agua llegue. La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo informó que la prolongada sequía está afectando el suministro de agua potable. Los representantes de los carguas de Santo Domingo no ven afectadas sus labores debido a que poseen sus propios suministros. Ahora mismo aquí no tenemos conflictos de agua, pues en realidad no llega el agua, incluso también tenemos lo que se llama bomba sumergible para ese sistema. No tenemos, en realidad ahora mismo no se decide la casa, porque como les dije, tenemos lo que se llama la bomba sumergible. Y gracias a Dios no tenemos falta de agua, pero sí en los alrededores nos dicen de que le den par de cubetica y eso, porque tienen problemas realmente con la escasez. Ya se está comenzando a sentir. Este servidor del servicio de lavado de autos de la Avenida España no tiene problemas, pero sí por donde reside. Y por mi casa no está llegando el agua, está en un mes y pico que no llegue el agua, y yo quiero que el agua llegue, porque hay una escasez de agua en el país entero. ¿Y aquí, tienen problemas con el agua? No, aquí hay mucha agua, pero hay en barrios que el agua no está llegando. Las autoridades de las alcaldías han restringido los lavaderos de autos en las calles de la ciudad. Es que hay un desorden, es que el desorden es una cosa terrible, mi hermano, aquí. Hay que poner en orden este país, señores. Es que la gente hace lo que da la gana, los motoristas andan como le dan la gana. Cualquiera pone un taller frente a la calle y coge la acera. Cualquiera coge y pone un carguado donde quiera y coge el agua. Hay un desorden, hay un desorden. Hay que ordenar este país para que nosotros podamos algún día marchar con cierto orden, para que lo que andan en orden no sean siempre lo que pagan y lo que salen perjudicados de la situación. Bueno, mira, aquí, de acuerdo a un estudio que presentó la Junta Agroempresarial, se pierde el 80% del agua que cae a nuestro suelo, ya sea por los mares, por los ríos, nuestros lagos, por nuestro subsuelo o por la lluvia. La República Dominicana no tiene la capacidad de almacenar esa agua. Y precisamente la Junta Agroempresarial le presentó a Danilo Medina un proyecto de agua para poder almacenar y administrar adecuadamente nuestra agua. Que habla de inversiones, ¿verdad? Empresas, en reservorios, en reforestación de las cuencas de las riberas de los ríos para proteger el agua. En inversión para que el INAPA, para que la CASH no desperdice agua. Bueno, pues yo creo que eso es lo que hay que hacer. Hacer ese tipo de inversiones. Pero no importa que sean inversiones que no se vean, hay que empezar como esta lista. De manera tal que se piense para el porvenir, para el futuro de la República Dominicana. Por ejemplo, en un momento dado del año pasado, llovió muchísimo. Así es. Tuvo atinundaciones. Si hubiésemos tenido todos los reservorios, todas las presas. Y si además los ríos no se estuviesen devastando, depredando, porque talan todos los árboles que están en la ribera, porque sacan arena de manera discriminatoria. Parecemos salvajes. Definitivamente, somos salvajes. Entonces nosotros tuviésemos un mejor ecosistema y además una capacidad de almacenar agua para el desarrollo, para darle agua a la gente, para el desarrollo agrícola y para la producción de energía. Entonces yo creo que es hora de que las cosas se empiecen a hacer bien. Dicen por aquí que ya finalizamos por el día de hoy. No peleamos hoy. No, 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 no. Tú querías meter un tema político, por el mundo le dio conmigo. No te dices caso hoy. No, por suerte tú no dejaste hablarte de lo que hiciste y dejaste el tema ahí y te fuiste. Y corte y vámonos. Bienvenido como siempre. Viene, le toca venir cuatro veces. Corrida, corrida. Al mes. Terminó una vez en el mes. Siempre te dicen, tienen que asumbrar. Es que ellos han venido, anda para China. Es un tipo con mucho dinero. Es un tipo de dinero. Bienvenido, los saquitos que tú usas, los saquitos. Y lo grande es que estas callas de gracia no le dan nada. No traen nada a nadie. No traen nada. Bueno, señor finalista, por esta semana, marco de referencia. Nos vemos en la próxima entrega. No traen nada a nadie. Gracias por ver el video.